Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes La Camisa del Hombre Feliz, una historia de León Tolstoy. La Camisa del Hombre Feliz No hay remedio contra la edad. Morirá en poco tiempo, pero porque su vida llega a su fin. El rey, a pesar de todas estas explicaciones, mandó traer a un hombre muy sabio que vivía lejos en una montaña. Lo consideraban el hombre más sabio del planeta. Después de hablar un poco con el rey, le dijo, Solo conseguirá curarse si encuentra al hombre más feliz del reino y se pone su camisa. Tendrá que ser aquel que sea feliz con lo que tiene, que no le pida nada más a la vida. El rey se puso muy contento, al fin tenía un antídoto, así que mandó a sus consejeros a buscar a aquel hombre. Y efectivamente encontraron muchos que decían ser ricos y felices, pero cuando les preguntaban si echaban algo de menos, siempre respondían afirmativamente. Es decir, nunca estaban del todo satisfechos. Hasta que una noche, en unas tierras lejanas, los consejeros escucharon a un hombre en un bar decir, Yo no le pido nada más a la vida. Era un hombre bastante pobre, porque tenía el abrigo remendado y los pantalones raídos, pero sin duda podía ser el que buscaban. Le dijeron, necesitamos que nos acompañes, el rey te está buscando, puedes curarlo y hacerte muy rico. Le dijeron, rico, yo ya soy rico y feliz, ¿para qué viajar tan lejos para salvar a un rey viejo? Estoy bien donde estoy, gracias. No lo has entendido, te hablamos de oro, mucho oro. Pero no había manera, imposible sobornar a ese hombre. No había nadie tan feliz con lo que tenía, así que los consejeros decidieron llevárselo a la fuerza. Lo metieron en un saco y se fueron de vuelta al castillo. Cuando lo vio, el rey dijo, Rápido, quítenle la camisa y démenla para que me cure. Pero entonces, los consejeros, al quitarle el abrigo al pobre, solo encontraron un viejo chaleco. ¡Majestad, es tan pobre que no tiene ni camisa! El rey entonces, expulsando un largo gemido, murió. Los consejeros se dieron cuenta entonces de lo que el sabio quiso decir. No existe en el mundo ninguna persona que tenga todo lo que necesita, pero sí lo que desea. Y por supuesto, también entendieron que ni siquiera los reyes pueden vivir para siempre. Y así finaliza esta historia de León Tolstoy, la camisa del hombre feliz, que nos demuestra cómo algunas personas que lo tienen todo y dicen ser felices, en realidad, esconden una gran carencia porque no se conforman con lo que tienen. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.